Si creen que en el mundo de los juguetes el Jesucristo era demasiado, espérense a la colección bíblica de The Trece Toys. ¡No va, colector! The Trece Toys se atrevió a demasiado y sacó algunas figuras de la Biblia. La parte central de esta colección es Cristo, y sus diferentes apariencias que ha tenido en pinturas renacentistas y en diferentes cosas que se les ocurrieron. Pero a pesar de todo esto, las figuras están demasiado bien hechas. Porque no solo tenemos a Cristo, tenemos ángeles, demonios, romanos, y gran parte de esta mitología cristiana. Sobre todo inspirado en pinturas y en historias de la Biblia. Los detalles de las figuras son sorprendentes y también sus articulaciones, ya que pueden ser sumamente posables. El enfoque es extraño de ver, pero es sumamente interesante. Como la figura de Lucifer, que está tanto en ángel como en demonio. Pero la pregunta aquí es, ¿tú comprarías alguna de estas figuras o lo considerarían tus tías como blasfemia?